No quedó sin llorar, pájaro en nido, pez en el agua, ni en el monte fiera, y es la locura de mi amor tan fuerte, que pienso que lloró también la muerte, Lope de Vega, a su amada Marta de Nevares, cuando murió, que murió loca, completamente loca, él la cuidó hasta el final. Un amigo mío, humorista argentino, me contó que la Coca-Cola fue al Vaticano y le plantearon al Papa, el Papa, ¿qué Papa? El Papa. Pues el siguiente negocio, mire, usted podría decir, en vez del Padre nuestro que estás en los cielos, el Pad nuestro de cada día, danosle hoy, decir, la Coca-Cola nuestra de cada día, danosle hoy. Y dijo el Papa, no hombre, no, eso es imposible, ¿cómo se puede hacer eso? No hombre, eso no deberían ni de planteármelo, no, 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 no. Y empezaron a ofrecerle dinero, cada vez más dinero, cada vez tres mil millones, cuatro mil, que no, el Papa, que no, que no, ya le ofrecieron tanto dinero, que el Papa, que el Papa, reunió al cúnclave, todos los cardenales allí. Entonces el Papa dijo, queridos, creo que ya es momento de rescindir el contrato con los perraderos. Chao.